Hola, bienvenidos a Javi y Kyle TV Hola a todos Sabes que el próximo sábado es el día madre Esta es la razón de estar aquí nuevamente Kyle y Javi Y me gustaría enviar un beso para mi mamá en Argentina y mi esposa Espero que cada madre tenga un día muy bueno Hola, bienvenido a Javi y Kyle Show Este domingo es un gran día en Estados Unidos Y Javi y Kyle, Javi y yo Espero todo mamas en todo Estados Unidos y Argentina Gran día y gran beso Y en Argentina Todo fanáticos en Estados Unidos no sabe eso Pero día de madre es en octobre en Argentina Es diferente en Estados Unidos Eso para madres en Argentina y en Estados Unidos Gracias 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 Para joining us hoy Hasta luego Bye See you later See you later See you later See you later